En México hay un nuevo capítulo en el caso de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy compareció ante las autoridades la diputada que fue detenida y señalada como responsable de falsificar documentos para ingresar al penal del altiplano y visitar al líder del cártel de Sinaloa el año pasado. Raúl Torres tiene el reporte en vivo desde la capital mexicana. Raúl, adelante. José, la diputada Lucero Sánchez fue trasladada el día de ayer desde Sinaloa, tierra de ella y El Chapo Guzmán, a instalaciones de la Procuraduría General de la República aquí en la capital mexicana. Había sobre ella una orden de presentación porque ella no puede ser arrestada ni enjuiciada por ser diputada, tiene ella fuero constitucional. Llegó libre, con poca vigilancia y luego de negar una y otra vez que conoce a Joaquín El Chapo Guzmán. No tengo nada que decir, sigo en la misma disposición que las autoridades correspondientes me citen. La diputada del Congreso de Sinaloa, Lucero Sánchez, fue llevada a lo que parece una fortaleza, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Un comunicado oficial dice que es investigada a partir de su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, altiplano, con documentación presuntamente falsa. En abril del año pasado, antes de la fuga, una mujer visitó al Chapo. Lo hizo con una identificación falsa a nombre de Villatoro Pérez de Bani Vianey. La Procuraduría asegura que era la diputada, quien estuvo muy cerca del líder del cártel de Sinaloa y estaba embarazada. La diputada fue madre recientemente, pero lo negó todo. No soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. La diputada, además, se habría reunido con el Chapo antes de su recaptura. La Procuradora Arely Gómez dijo en entrevista, sabemos que el Chapo pasó Navidad con su esposa y el Año Nuevo con la otra dama. Se realizarán todas las acciones jurídicas en donde ella tenga alguna relación. En este lugar le han tomado declaraciones a grandes capos del crimen organizado antes de ser enviados a prisión. Sin embargo, la diputada, aunque cambiara su condición de testigo a presunta culpable, no podrá ser encarcelada. Lucero Sánchez tiene fuero constitucional por ser diputada. No puede ser juzgada ni encarcelada. A menos que el Congreso de Sinaloa, como explica este abogado, la someta a un juicio que se llama de procedencia. Y ella no goce más de ese fuero constitucional, entonces efectivamente podría estar detenida, sujeta a un proceso penal y en su momento sentenciada. La diputada dijo ser inocente y perseguida por el gobierno. Y ayer se dio a conocer que en la última guarida del Chapo Guzmán fue encontrado un rifle de asalto que está relacionado con el operativo sobre armas del gobierno de los Estados Unidos llamado Rápido y Furioso. La oficina de armas de los Estados Unidos no quiso emitir ningún comentario. Dicen que es una investigación que lleva a cabo el gobierno de México. El gobierno de México tampoco hizo comentarios. Gracias.